Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario de la señora Danira Caminero. Gracias, Elvin. Gracias a la gente que está en sintonía. Ocho o nueve minutos y estamos en vivo en rumba. Hoy, bueno, voy a hacer un comentario breve y sobre todo sobre este caso que tenemos días hablando. El caso de la agresión policial que se ha personificado en un solo, en una sola persona. Y es en el joven David de los Santos, pero son muchos hechos, los tres más recientes son los que se están hablando mucho. Pero la gente se ha enfocado solo en el caso de David, las mismas autoridades, los medios se han enfocado solo en el de David de los Santos porque es el más reciente. Y también porque se dio en una plaza, todo empezó en una plaza y esto ha hecho que la gente como que le preste mayor interés. Pero yo recuerdo que aquí yo traje el caso de José Gregorio Custodio hace tres semanas, en abril que fue este caso, el sábado de Semana Santa. Y todavía, señores, todavía al día de hoy a la familia no le han entregado la autopsia. Se supone que el día de ayer ellos quedaron de entregarle la autopsia, esa necropsia que ha estado, estaba inconclusa. Ellos, como a los 10 días, a los 15 días del hecho, le dijeron a los familiares que estaba inconclusa. Pero en este caso, hay un nivel de complicidad de todos los actores, de los médicos, el legista, del fiscal, que primero dijo una cosa y dijo otra. Y como que la gente no le ha prestado atención a ese tema, nos hemos enfocado en el caso de David de los Santos. Por ser el más reciente, ha consternado a la población. Entonces, a esta familia, la familia de José Gregorio, ver que no le están prestando atención a su caso, que ni siquiera al día de hoy le han entregado la necropsia, que se prometió que ayer iba a estar y no estuvo. Al ellos ver que la gente salió a protestar por el caso de David, ellos han anunciado una manifestación el próximo sábado. Porque no le están prestando atención a su caso. Y una muerte no puede ser más importante que la otra, no puede doler más que la otra. Son dos vidas que se perdieron, dos vidas valiosas, jóvenes, productivas. Entonces, hay que reclamar en igual medida que se haga justicia en este caso. Y el Colegio Médico Dominicano dijo en su momento que ellos no iban a ser cómplices de los médicos que actuaron en este caso de José Gregorio. Porque los médicos, en contubernio con la policía, dijeron que él había hecho una reacción alérgica y por eso los moretones. Y el fiscal de ese caso también trató de maquillar la situación. Entonces, no podemos solo querer hacer justicia con el caso de David. No. Ayer en el Congreso hicieron un minuto de silencio por David. No. Es que no se trata de una persona. Es el sistema corrupto que tenemos. Podrido. Ojalá que sea el caso de David que haga que se transforme. Que yo lo dudo mucho porque cuando pasó con el caso de los pastores, uno decía, bueno, ojalá que a partir de ese hecho tan lamentable, uno vea transformación en la Policía Nacional. Y un año después, tenemos este caso y todo el mundo está indignado y todo el mundo está dando declaraciones y todo el mundo se ha montado en la ola. Pero no podemos darle valor más a una vida que a la otra. No. Cada familia merece que se le dé el mismo trato. La familia de José Gregorio se siente que la han dejado de lado y que la atención se ha centrado en un solo caso. Y ellos han salido a protestar. Entonces, la gente va a ver este método de la protesta, de salir a manifestarse por la muerte de un familiar para que se le preste atención y se le haga justicia. Porque si no se hace mediático, si no sensibiliza a la población, si no trasciende los medios, entonces es como que no existió. Entonces, la lucha no puede ser solo por David de los Santos. Nos duele la muerte de David. Pero hay que darle el mismo tratamiento a todos. La misma importancia. Al de Santiago Rodríguez. A ese de Ocoa, al de José Gregorio. Y también al de David. Y a tantos otros. Porque ahora van a empezar a salir muchísimos casos. Ustedes van a ver. De hecho, una madre denunció que su hijo que tuvo preso en Ocoa también lo agredieron y que estaba en un hospital. En el hospital se le dieron a decir que no era cierto, que no llegó agredido por la policía. Porque también hay gente que se quiere montar en la ola y hacerle daño a la imagen de la policía. Pero siguiendo con el tema, ayer vi que asignaron a Jenny Berenice para la persecución de los crímenes policiales. Y yo me quiero detener en esa parte. Porque Jenny no tiene mucho trabajo ya. Y es que no hay más fiscales en este país. Sin desmeritar lo profesional que es Jenny, lo buena que es Jenny. Pero caramba. O sea, aquí nada más fiscales tenemos a Jenny y a Camacho. No hay otros fiscales con la misma preparación, con el mismo nivel. O eso es simplemente como un tipo de populismo para hacer creer que se está trabajando y que sí, que como Jenny está al frente de la persecución de crímenes policiales, ya se va a resolver. Porque ahora Jenny y Camacho se han vuelto como la imagen de la justicia para darle credibilidad. Porque ahora mismo sabemos que a nivel de justicia es donde está mejor valorada la imagen de esta administración. Entonces ponemos a Jenny que la vida no le da con tanto trabajo que tiene, con tantos casos. Y entonces le sumamos ahora este tema de la persecución de crímenes policiales. No tengo nada en contra de Jenny, pero yo entiendo que como ella, hay tantos fiscales preparados igual de valiosos, con las competencias, con la capacidad para resolver este tema. Porque los temas así, esos temas de abusos policiales no se resuelven por voluntad y por complicidad. Una persona no puede dar para tanto. Porque al final, el que mucho abarca, poco aprieta. Duraron muchísimo para presentar la acusación formal del caso Coral, porque están en todos, son dos y están en todos. Entonces quería hacer esos señalamientos en cuanto a estos casos, a propósito de que vi, de que van a protestar por la muerte de José Gregorio. Y mi llamado es a las autoridades, a la justicia, al Ministerio Público que está al frente de todos estos casos que se están investigando, que no se enfoquen en uno. Vamos a darle el mismo tratamiento a todos. Porque estos tres jóvenes, que son los hechos más recientes, tienen el mismo valor para sus madres. Y para la sociedad eran jóvenes productivos. Y una muerte no puede dolernos más que otra. ¡Rumbo de la mañana!